Me enamoré Como un loco de ti Me ilusioné Como un tonto de ti Porque tú eres Lo que yo más quiero hoy Porque te anhelo Siempre pienso en ti Ay amor Como podré arrancarte Como poder sacar de mi tu amor Si te olvidara sería lo mejor Pero no puedo olvidarte de mi amor Eres lo que más quiero hoy Pero no puedo olvidar lo que pasó Y hoy que temas con otro amor Te sigo recordando Y te deseo lo mejor Eres lo que más quiero hoy Pero no puedo olvidar lo que pasó Y hoy que te vas con otro amor Te sigo recordando Y te deseo lo mejor Oh, 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 oh , oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acostumbrando a tus sencillas y tu voz que a todos cautiva, que a todos alivia tu voz de mujer. Yo no quiero pecar viendo tu cuerpo por estar soñando con tu intimidad. Solo quiero tu amor y tu ternura, estar contigo hasta el final. Yo quiero vivir siempre a tu lado. Y no quiero compartir contigo la confianza que hay en ti. Sentir la emoción de oír tus palabras. Y si es posible darte mi corazón. Y no quiero pecar viendo tu cuerpo por estar soñando con tu intimidad. Solo quiero tu amor y tu ternura, estar contigo hasta el final. Con tu adiós me dejas hoy triste y no solo. Sin tu amor será mejor perderlo todo. Sabes bien que mi corazón te dio todo. Voy a olvidarme de ti porque sé que me quisiste a tu modo. Ahora sufro esta pena de amor y olvidarte es tan difícil. Me aprovechaste de mi corazón porque sabes que te quise. Con tu adiós me dejas hoy triste y no solo. Sin tu amor será mejor perderlo todo. Sin tu amor será mejor perderlo todo. Sabes bien que mi corazón te dio todo. Voy a olvidarme de ti porque sé que me quisiste a tu modo. Ahora sufro esta pena de amor y olvidarte es tan difícil. Te aprovechaste de mi corazón porque sabes que te quise. Ahora sufro esta pena de amor y olvidarte es tan difícil. Te aprovechaste de mi corazón porque sabes que te quise. Cansado de buscar un amor sin encontrar hoy vuelvo a ofrecerte lo que queda de mi amor. He dado marcha atrás buscando algún lugar y solo sé que el tiempo no perdona los errores. Yo quise navegar el mundo a conquistar y no he encontrado nada que se compare a ti. Amor estoy llorando aún te sigo amando. Yo sé, yo sé, no es el momento de hablar de otro tiempo. Solo vengo a entregar mi corazón. IntroduCE Amame, si quieres Amame, si quieres Cuéntame, si quieres El mundo a conquistar Y no he encontrado nada Que se compare a ti Amor, estoy llorando Aún te sigo amando Yo sé, no es el momento De hablar de otro tiempo Solo vengo a entregar mi corazón Amame, quiéreme O dame tan siquiera tu perdón Amame, quiéreme O dame tan siquiera tu perdón No me lo niegues más Dámelo por favor Desea tu voluntad Mientras más pongo mejor No me lo niegues más Dámelo con mucho amor Despacio y sin suspirar Yo quiero dar lo mejor No me lo niegues más Dámelo con mucho amor Despacio y sin suspirar Yo quiero dar lo mejor Ese beso lo estoy esperando Porque ya me lo estoy saboreando Ese beso te pido mi amor Porque mientras más pronto mejor Ese beso lo estoy esperando Porque ya me lo estoy saboreando Ese beso te pido mi amor Porque mientras más pronto mejor Dámelo, dámelo, dámelo ya por favor Dámelo, dámelo Yo te lo pido mi amor No me lo niegues más Dámelo con mucho amor Despacio y sin suspirar Despacio y sin suspirar Yo quiero dar lo mejor Ese beso lo estoy esperando Porque ya me lo estoy saboreando Ese beso te pido mi amor Porque mientras más pronto mejor Ese beso lo estoy esperando Porque ya me lo estoy saboreando Ese beso lo estoy esperando Ese beso te pido mi amor Porque mientras más pronto mejor Dámelo, dámelo Dámelo ya por favor Dámelo, dámelo Yo te lo pido mi amor Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo ya por favor Vengan, vamos a invitarla Vamos a llevarla al baile Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Bailar con ella Sin descansar Bailando como patito Ya que serás mi pareja Voy a bailar Voy a bailar esta noche Le moveré su cadera Hasta que se canse Y deje de bailar Porque esta noche La invitaremos A divertirse Y a bailar Y a bailar Será divino Maravilloso Bailar con ella Sin descansar Y así bailando Este ritmo se divierte Será una noche Fenomenal Se ve tan linda Cuando mueve su cintura Pues nos invita Solo a gozar ¡Suscríbete! 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 Me dicen en mil amores Me dicen en mil amores Porque yo las quiero a todas Cuando miro a las chamacas Cuando miro a las chamacas Luego, luego se alborotan Les gusta que yo las quiera Les gusta que yo las quiera Por eso siempre me provocan A mí me gusta bailar quebrado Con esa chica que está de poca También me pongo a bailar caballo Por eso a veces se me despoca Hablan soldado Tengan cuidado Que en mil amores ya ha llegado Todas las chicas Ha enamorado Mi corazón está conquistado Y eso que no soy Juan Más para ti Bella noción Me dicen en mil amores Me dicen en mil amores Porque yo las quiero a todas Cuando miro a las chamacas Cuando miro a las chamacas Luego, luego se alborotan Les gusta que yo las quiera Les gusta que yo las quiera Por eso siempre me provocan A mí me gusta bailar quebrado Con esa chica que está de poca También me pongo a bailar caballo Por eso a veces se me despoca Atención a lo Tengan cuidado Que en mil amores ya ha llegado Todas las chicas A enamorado Mi corazón es a conquistado ¡Sí! Quiéreme Porque el amor existe Y yo me siento triste Si tú no estás aquí Quiéreme Desde el fondo de tu alma Tráeme un poco de calma Porque voy a morir Escucha las batidas De mi corazón Yo quiero tan solo saber la razón Porque tu desprecio me causa dolor Y si te he ofendido Quiero tu perdón Dame una esperanza Solo unas palabras Para dar la calma A mi pobre corazón ¡Puriñito michoatal! ¡Puriñito michoatal! ¡Ja, ja, ja! Quiéreme Porque el amor existe Y yo me siento triste Si tú no estás aquí Quiéreme desde el fondo de tu alma Tráeme un poco de calma Porque voy a morir Escúchame el latido de mi corazón Yo quiero tan solo saber la razón Porque tu desprecio me causa dolor Y si te he ofendido quiero tu perdón Dame una esperanza Solo unas palabras Para traer la calma A mi pobre corazón Ya me voy a California Voy a dejar a mi guardia Se quedará muy solita Sufriendo y llorando No más por mi amor Se quedará en el ranchito Donde somos tan felices Quiera Dios que un día regrese Y pueda ofrecerle una vida mejor Cuarecita no debes llorar Contaré las horas Que no esté contigo Estoy seguro Me vas a esperar Y a Dios le pido Siempre esté contigo Cuarecita te voy a extrañar Solo espero Solo espero No me des olvido Tu recuerdo Me hará regresar Y verás que pronto Estaré contigo He construido un jacalito Donde las penas se olvidan La quiero con todo el alma Y cuando regrese La quiero encontrar Cuarecita no debes llorar Cuántale las horas Que no esté contigo Estoy seguro Me vas a esperar Y a Dios le pido Siempre esté contigo Cuarecita te voy a extrañar Solo espero No me des tu olvido Tu recuerdo Me hará regresar Y verás que pronto Estaré contigo Vuela palomita Llévalo esta carta Dile que me espere La dueña de mi alma Dile que ya pronto Estaré a su lado Que la extraño tanto Dile que la amo Y cuando reciba mi carta Dile que la quiero Que pronto regreso Que de ella me acuerdo Vuela palomita Búscala enseguida Y si la encontraras Que no esté perdida Dile que la quiero Que la extraño tanto Y que ya muy pronto Estaré a su lado Vuela palomita Llévalo esta carta Dile que me espere La dueña de mi alma Dile que ya pronto Que estaré a su lado Que la extraño tanto Dile que la amo Y cuando reciba mi carta Dile que la quiero Que pronto regreso Que de ella me acuerdo Vuela palomita Búscala enseguida Y si la encontraras Que no esté perdida Dile que la quiero Que la extraño tanto Y que ya muy pronto Estaré a su lado